Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a ti, estudiante, que me estás viendo a través de esta plataforma YouTube para sus clases de religión. Entonces, les damos la bienvenida a este primer encuentro virtual en nombre de mi persona, Jesús Márquez, y también del Colegio del Instituto Juan XXIII. La idea de este primer encuentro es poder conocer un poco acerca de los contenidos a evaluar en este primer momento pedagógico. Y bueno, en esta diapositiva que les presentamos a continuación, podemos ver como el eje temático que podremos conocer será la persona y cuidar la vida. El lema de este año para nosotros, los estudiantes de segundo año y de primer año también de educación religiosa escolar, es cuidar la vida. Entonces, este eje temático se divide en algunos contenidos, como soy persona importante, el autoestima. En estas cuatro semanas empezaremos los primeros pasos, es decir, el primer camino de nuestra autoestima personal. Porque tengo una historia y crezco con capacidades y con limitaciones. Me relaciono con otros y bueno, tengo autoestima. Entonces, vamos a descubrir eso en este primer momento. También celebraremos la espiritualidad marista, el espíritu de Marcelino Champañá, que nos dejó a través de una primera experiencia de solidaridad en su encuentro con el joven Montan. Eso lo tendremos en el encuentro del 29 de octubre. Entonces, espero que puedas conectarte a través de vía Zoom o si no, también por acá podremos tener esa celebración. Otro de los contenidos es la dignidad personal y el cómo Dios nos da a nosotros la dignidad. Es decir, nosotros somos dignos hijos de Dios. Y bueno, para finalizar este primer momento, vamos a celebrar también el Domingo Mundial de las Misiones, que está próximo. Vamos a celebrar a María bajo la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá y la llegada del Adviento. Entonces, les explico también el plan de evaluación del primer momento pedagógico. Vamos a tratar de alcanzar cuatro actividades, es decir, de poder realizar cuatro actividades. Las dos primeras inherentes a la autoestima, al contenido de la autoestima. Entonces, el ejercicio de historia de vida que podemos ver en el plan de evaluación es un ejercicio muy bonito para nosotros reconocer nuestra historia y tendrá un valor de 20 puntos a ser entregado el 29 de octubre. El ejercicio o un trabajo del alfarero es un encuentro personal, que como les comenté a los que estuvieron presentes en la actividad, en la videoconferencia, es un encuentro personal entre ustedes y Dios. Es un ejercicio muy bonito, que bueno, ya estará explicado en la guía de contenidos que próximamente enviará la institución. Y ese trabajo se entregará el día 5 de noviembre. Además, para evaluar el segundo contenido de la dignidad, podremos realizar un afiche que tendrá un valor de 20 puntos y será entregado el 26 de noviembre. Sin embargo, y para finalizar este plan de evaluación, es necesario recordarles que la materia de educación religiosa escolar, esta asignatura, esta área de estudio, es muy importante que participemos. Nuestras participaciones serán evaluadas y también nuestras actividades en el cuaderno durante todo el primer momento pedagógico, debido a que nosotros, nuestra fe, es una fe compartida. Y cómo la evaluaremos a través de las participaciones por el grupo de WhatsApp, en los comentarios o en las videoconferencias de Zoom. Entonces, si no te puedes conectar ni siquiera a una sola videoconferencia de Zoom, es importante que a través del grupo de WhatsApp de la sección, también tengas esas participaciones. Rápidamente les explico una guía de contenidos que enviará la institución y que yo también enviaré por los medios de WhatsApp y correo electrónico. En esta guía se encuentra explícito todo el primer encuentro virtual que tuvimos de nombre Despierta. Además de eso, el objetivo 1.1, que son los conceptos básicos de la autoestima, tendrán una pequeña oración para aquellos que no pudieron participar en el encuentro virtual, una asignación que será un collage, es decir, una de las actividades que ya se explicarán próximamente, y el ejercicio de historia de vida que les comenté en el plan de evaluación. Además, hay una pequeña preparación para esta semana de la espiritualidad que les estaba comentando, y el ejercicio del alfarero bien explicado con todos sus indicadores de evaluación, con la nota que valdrá por los medios donde se entregará, y hay una reflexión sobre el amor de Dios. Entonces, es interesante y es importante que puedan ver esta guía de contenidos, ya que los ayudará a ustedes a conocer y a formarse en esta asignatura de educación religiosa escolar. En este momento, los invito a que puedan compartir el video Despierta. Es un video que fue producido por los maristas de España, y que bueno, nosotros acá en Punto Fijo también lo tomamos para motivar este inicio del año escolar. Recuerda tomar nota de las frases favoritas, y bueno, ya luego podrán compartir un poco acerca de la actividad. Levantarse del sofá y ponerse los zapatos, y salir a caminar por senderos ya soñados, todo irá a más con menos, se acabó la vida sosa, si ya estamos despertando a nuevas cosas. Despierta amiga, despierta, despierta, despierta amigo, despierta, la tierra espera, no te me muermes, despierta, hay vida afuera, despierta, la tierra espera, despierta, despierta, despierta. Tengo un hilo de pasión, puedo tejer mucha vida, y se abraza a los que sufren, devolverle al mundo vida. Tengo amor por la creación y un envidio en cada esquina, y muchas caras que animan mi corazón. Despierta amiga, despierta, despierta amigo, despierta, la tierra espera. No te me muermes, despierta, hay vida afuera, despierta, la tierra espera. La tierra espera. Despierta. Demasiada comida, demasiada ropa, demasiada parato pa' mi cocorota. Se reparan los sueños, corazón te rebosa, si desde ahí despertamos a una vida curiosa. Tocarte, transformando, consumir de otra forma, descansar de pantallas, crear movidas graciosas, sentir tesoro el agua, acariciar la tierra, abrazar las encinas, comerlo de la abuela. ¡Qué bueno madre! Despierta amiga, despierta, despierta amigo, despierta, despierta, onde me apunta a tierra, despierta, despierta, comunera, nota palanques, despierta, ay, vida afuera, despierta, la tierra espera. La tierra espera. Despierta amiga, despierta, despierta amigo, despierta, despierta, la tierra espera. Despierta, 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 despierta No te me aflojes, despierta, la tierra espera Todos te esperan, todos te esperan Despierta, 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 despierta Todo el mundo te espera, despierta Ya que has visto el video, te invito a leer nuevamente la letra de la canción Despierta Y responde en tu cuaderno, que frases te llaman la atención de esta canción, cuáles son tus frases favoritas Pero sobre todo, luego de haber escuchado esta canción, para ti, que significa despertar Nos encontramos con un cambio total de épocas Donde desde nuestra casa, hemos aprendido muchas cosas Hemos descubierto gustos que tal vez no teníamos Y hemos descubierto una nueva manera de educarnos Una nueva manera de estar conectados y estar juntos a pesar de la distancia El Papa Francisco, en muchas de sus intervenciones Nos recuerda que nosotros como jóvenes no debemos ser cristianos de sofá No debemos ser perezosos No debemos vegetar Vinimos a este mundo a hacer la diferencia Vinimos a este mundo a generar esperanza Y siguiendo Isidea Esta frase iluminadora para este nuevo año escolar Cuidar la vida Nos invita a nosotros a estar pendientes Estar atentos de el cuido de nuestra propia vida Es decir, este lapso trabajaremos en la autoestima Pero cuando cuidamos nuestra vida, también cuidamos la vida de los demás La vida de mi familia, la vida de mis amigos, la vida de la casa común Y cuidamos también de Dios Entonces, les invito a ustedes a escribir un pequeño compromiso O una publicación sobre ti mismo Dibujando la silueta de tu red social favorita Y escribiendo dentro de ella una publicación de mínimo dos líneas ¿Cómo me comprometo a despertar la vida? Recuerda, empieza con la frase Quiero despertar Porque creo que todos estamos dispuestos a despertar Entonces, recuerden que pueden compartir Todas sus impresiones Todos sus compromisos a través del chat de Whatsapp De su grupo de sección Muchas gracias a todos por el esfuerzo de conectarse Y espero que pronto nos volvamos a ver por este mismo medio A través de Zoom A través del chat de Whatsapp Y bueno, recuerden que estoy a la orden Mi nombre es Jesús Márquez Nuevamente docente de religión de primer Y segundo año del Instituto Juan XXIII Nos vemos pronto Dios los bendiga Tú serás hoy champaña ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video